Bienvenidos a su casa. Seré su guía. ¿Les muestro el baño? Todo con sistemas Tigre. Es algo que no se ve, simplemente... Se siente. Son los tubos, las conexiones. Eso que no vemos, pero nos deja tranquilos. Encuentra la tranquilidad en tu interior. Solo con Tigre. Los sistemas hidráulicos e hidrosanitarios más seguros del mercado. Para desagüe, agua fría y caliente. Si instaló Tigre, esté tranquilo.